Música Así, entre tus brazos, lejos de todo, lejos del mundo. Quiero cantarte una canción de amor, quiero decirte lo feliz que soy, pero que siempre me cerca de sentir esta alegría tan grande de vivir. Tomar tus manos, poderte besar, saberte mío junto a soñar. Quiero cantarte una canción de amor, quiero decirte lo feliz que soy. Música Quiero cantarte una canción de amor, quiero decirte lo feliz que soy. Música Música